Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra Bisoño y hoy te presento las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El presidente López Obrador ofreció un mensaje desde el Zócalo Capitalino por su tercer año de gobierno y entre los temas a tratar en materia de salud habló de lograr un sueño, que en México cualquier persona, sin importar su condición económica, social y cultural, será atendido con especialistas, estudios y medicamentos gratuitos para convertir a la salud en un derecho universal y no en un privilegio. También señaló que el país contará con su propia vacuna contra el coronavirus el próximo año y en cuanto a la educación señaló que a partir de enero incrementará las becas estudiantiles y apoyos directos para el mantenimiento de planteles educativos. En materia de economía confirmó la creación de nuevos empleos con obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el nuevo aeropuerto y aseguró el rescate de la industria eléctrica nacional. Y lo más importante, mantener sin aumento el costo de la energía eléctrica para todos los consumidores del país. Estados Unidos confirma el primer caso de variante Ómicron en una persona que regresó de un viaje a Sudáfrica el pasado 22 de noviembre y contaba con el esquema de vacunación completo. Hasta el momento presenta síntomas leves de coronavirus y se encuentra en aislamiento y bajo observación médica. Autoridades de Estados Unidos decidieron tomar nuevas medidas a los viajeros para ingresar al país. Ahora será obligatoria una prueba COVID aplicada un día antes de viajar sin importar el estado de vacunación, la aplicación de otra prueba COVID al llegar al país y una cuarentena de al menos siete días de observación. La youtuber Just Stop fue liberada del penal Santa Marta Catitla tras permanecer cinco meses recluida por denuncias ligadas a la pornografía infantil. Al salir del penal, dijo estar agradecida con todos los que la apoyaron y que después daría entrevistas a los medios, pero que lo único que deseaba era llegar a su casa. El juez solicitó la reclasificación del delito de pornografía infantil por el de discriminación y que lograra un acuerdo con su denunciante Ainara Suárez. Entre las condiciones de su libertad están la reparación del daño, una disculpa pública y donar el 5% de sus ingresos a asociaciones colectivas. Un grupo de científicos crearon una cámara ultracompacta del tamaño de un grano de sal capaz de tomar imágenes a color y con una nitidez comparada con las imágenes que toman los lentes de dispositivos 500 mil veces más grandes. El objetivo de este invento es para desarrollar robots médicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades e incluso realizar procedimientos mínimamente invasivos que llevarán a la medicina actual al más alto nivel de evolución y vanguardia. Estas fueron las noticias más importantes del día. Para más